Las autoridades dicen que se acerca la inmunidad de rebaño, posiblemente han de terminar este año, pero hay una preocupación, tiene que ver con el ritmo de vacunación. Nosotros nos vamos a subir al metrocable porque estamos en un cubrimiento especial de este sistema de movilidad en la ciudad de Medellín, pero en materia de vacunación les contamos que hubo días difíciles, de escasez, de biológicos. Ahora lo que escasean son los ciudadanos, los pacientes. Ha dicho la Secretaría de Salud que hay suficientes dosis para los adultos mayores, las personas mayores de 70 años, pero que lastimosamente no se están acercando como lo esperan. Recordamos, los mayores de 70 años necesitan y ya tienen autorización para recibir la tercera dosis, la de refuerzo. ¿Qué es lo que está pasando? Esto es lo que nos dice la funcionalidad. En todos los puntos de vacunación fijos que tiene la ciudad, en los masivos, en los particulares de las aseguradoras, hay terceras dosis.